Música ...de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. La biotecnología consiste en aplicar los conocimientos de la ingeniería y de otras ciencias para usar agentes biológicos en el tratamiento de recursos orgánicos o incluso inorgánicos. Esto permite obtener o modificar diferentes tipos de productos. La biotecnología usa células vivas para la producción y optimización de medicamentos, alimentos y otros productos de utilidad para el ser humano. Este es el tema de hoy, la biotecnología. Vamos a hablar con el doctor Nelson Santiago Bispo. Nelson Santiago, él es docente investigador de IACHI, es doctor PhD en biotecnología. Qué gusto tenerla acá, mi doctor. O sea, siempre estaba pensando una rama como es la de la biotecnología y en algún momento tenemos que tener un espacio para, sobre todo para nuestra población, educarla en el sentido de que conozca qué es la biotecnología. A ver, la biotecnología está muy ligada a la ingeniería genética, o sea, que es el poder modificar organismos para hacerlos producir un producto, una sustancia que sea de bien para el hombre, de bien para la agricultura, de bien para la medicina. Entonces, la biotecnología surge de, bueno, desde épocas muy antiguas porque todo el proceso de fermentación de la cerveza, todo el proceso de producción del pan no es más que biotecnología. O sea, es utilizar microorganismos, es utilizar organismos en función de la obtención de un producto. Con el desarrollo de la ingeniería, con el desarrollo de la química, con el descubrimiento, por ejemplo, de la estructura del ADN por Watson y Reed, se empezó una nueva época de la biotecnología con el desarrollo de la ingeniería genética porque se comenzó a poder manipular, a poder modificar la información genética de un organismo para hacerla producir una sustancia que normalmente no producía. Digamos, la insulina humana. Anteriormente, a los diabéticos insulino dependientes, a los diabéticos tipo 1, se les suministraba insulina porcina, que se extraía del páncreas de los cerdos. Alguna parte de la población podía tener una respuesta inmune contra esta insulina, que es muy parecida a la humana, pero tiene sus pequeños aminoácidos, sus pequeños cambios. Entonces, mediante las técnicas de ingeniería genética, se aisló de células humanas el gen que codifica para esta molécula, para esta proteína, para la insulina, y se introdujo en saccharomyces cerebrales, saccharomyces cerebrales es la levadura que se utiliza normalmente para la producción del pan, para las pizzas, para hacer el pan se utiliza la saccharomyces. Entonces, se introdujo la información genética de la insulina humana dentro de la saccharomyces y ahora tenemos una levadura saccharomyces que produce insulina humana. Este fue el primer producto recombinando, o sea, el primer producto utilizando las técnicas de ingeniería genética y que permite abaratar mucho el proceso de producción de un medicamento que es de uso tan internacional, de uso tan común porque hay muchos enfermos, insulinos dependientes, o sea, diabéticos, insulinos dependientes. Entonces, la biotecnología es una herramienta que sirve para producir, para modificar organismos para el bien humano, para el bien del hombre. Entonces, hasta aquí la idea de nuestro invitado es de que la biotecnología existe desde muchísimos años antes, desde la época de la Mesopotamia, 8000 años antes de Cristo, cuando se utilizaba para fermentar el pan o el yogur, las cervezas, eso es biotecnología. La biotecnología ha avanzado a pasos agigantados y a partir de Watson y Kirk, que fue creo que en 1953, donde se descubrió el ADN y después del boom en nuestro siglo, pues, el mapa genético que ya lo conocemos. Pero aquí siempre hay sectores muy conservadores que dicen, bueno, estamos jugando a dioses, ¿no es cierto? Y no hay que tocar el ADN, y no es así, porque con la biotecnología se puede lograr muchísimo beneficio a la salud, por ejemplo, muchas enfermedades. Si detectamos que en el cromosoma tal una patita está dañada, pues, con la biotecnología se la puede, yo puedo dejar de tomar por toda la vida medicamentos para la diabetes, por decir algo. Exactamente, o sea, todo es desde el punto de vista de donde se quiera mirar. Lo negativo no es la biotecnología, lo negativo no es la ingeniería genética, al contrario, es una tecnología que ha marcado pautas en el desarrollo de la humanidad, en el desarrollo de la medicina, en el desarrollo de la agricultura, en el desarrollo de las ciencias en general, en el beneficio del hombre. Pero, pues, como toda tecnología puede ser usada para bien o un poco para mal. Entonces, muchas veces organismos internacionales han dedicado a hacer campaña en contra de la manipulación genética. La manipulación genética, si es en beneficio, es positiva. Si usted tiene una planta que no es capaz de crecer en una zona de alta salinidad y mediante la biotecnología, usted logra que esos habitantes de esas zonas de alta salinidad puedan crecer esa planta, eso es positivo, eso es beneficioso. O sea, no hay que tenerle miedo a la biotecnología. Lo que se tiene que tener siempre es un buen sistema de regulación, un buen sistema de cada gobierno, de cada país que regule cómo se va a emplear la biotecnología, que regule cómo se va a emplear la medicina, igual que que regule cómo se puede emplear la energía atómica. O sea, que puede ser muy útil para bien, pero también puede ser para mal. Pero en el caso de las biotecnologías, son técnicas muy nobles, que te permiten obtener productos que antes no existían, te permiten lograr terapias que antes no existían, por lo que es un beneficio, en el caso de la medicina. En el caso de la agricultura es igual, te permite obtener plantas resistentes a enfermedades, te permite obtener plantas que puedan crecer en condiciones donde antes el ambiente no permitía que crecieran esas plantas. Como les dije, por alta salinidad, por pH muy ácido, por pH extremo, o sea, por cambios ambientales. Ahora se permite que esa población pueda tener ese alimento a partir de la manipulación de estas plantas para hacerlas crecer en esas zonas. También, por ejemplo, la bioremediación. Si tenemos una laguna altamente contaminada, si tenemos mares altamente contaminados, como existen actualmente en la biotecnología, pues es una herramienta muy útil para la bioremediación, o sea, para eliminar estos contaminantes, para hacer que zonas que están altamente contaminadas vuelvan a ser productivas, vuelvan a ser con un nivel ecológico asequible para toda la población. O sea, que desde cualquier punto de vista que lo mires, es de beneficio, es beneficio al hombre, es beneficio a la sociedad. Lo que tienes que tener, como todas las cosas en la vida, tienes que tener un sistema que lo regule bien, que no se permita hacer más allá de lo que se necesita hacer. Si se tiene bien eso, pues la biotecnología es una ciencia, primero que va a pasos agigantados. Ha hecho cambios increíbles en el campo, por ejemplo, de la medicina, en la aplicación, en la búsqueda de nuevos medicamentos, en la búsqueda de variantes terapéuticas que afecten o que produzcan menos efectos secundarios en el individuo. O sea, que desde todos los puntos de vista es productivo, es producir bien para la humanidad. No, y la medicina es un gran ejemplo porque hace más de 20 años aquí en el Ecuador se venía haciendo trasplante de médula de los huesos, en casos de alteraciones hematológicas, ¿no es cierto? Y el bien que haría la biotecnología utilizando la bien, con una redundancia, en las piscinas de oxidación, por ejemplo. Que sería la salvación de nuestros mares. Como en cada provincia existen piscinas de oxidación donde las aguas servidas, y por medio de biotecnología estas aguas servidas, volverlas útiles para que vayan al mar y no contaminen el mar, y no contaminen las peces, y no destruyan el fitoplacton. O sea, haríamos un bien a nuestros mares donde nos alimentamos. Por supuesto, o sea, el bien es general, o sea, el bien es general. Si se utiliza correctamente, por ejemplo, mire, hay un poco de miedo a los alimentos genéticamente transformados. Los alimentos genéticamente transformados son los transgénicos. O sea, son alimentos que van a ser resistentes a una plaga, una plaga que normalmente ataca este alimento, o sea, esta planta, va a ser resistente a altas concentraciones de elementos químicos que pueden estar en el suelo, en el medio ambiente, producto de la contaminación. O sea, esas modificaciones son para bien de ese producto, son para producir una mayor productividad, para que sea resistente, para que pueda producir mayor cantidad por área de sembrado. Lo mismo, por ejemplo, con peces, que se han hecho transgénicos de peces, donde ahora van a crecer un poco más en menor tiempo y van a tener más productividad, o sea, más cantidad de proteína. En esto mismo que estás comentando de la bioremediación, o sea, tienes una laguna altamente contaminada durante muchísimo tiempo porque los desechos de la ciudad van a esa laguna, pues con la biotecnología, utilizando específicamente microorganismos que son capaces de descomponer esos desechos, pues se puede lograr la limpieza de esas aguas, de esas aguas que ahora podrían contaminar los mares. Entonces, la aplicación de todas estas técnicas ayuda mucho, por supuesto, al hombre. En el caso, por ejemplo, de la medicina, de la biotecnología aplicada a la medicina, no solo es importante a la hora de producir nuevos fármacos, a la hora de producir fármacos que produzcan menos efectos secundarios en el paciente, sino también como método diagnóstico. O sea, muchos de los elementos que sirven actualmente para diagnosticar enfermedades son basados en la biotecnología, son basados en las técnicas de ingeniería genética, en las técnicas biotecnológicas que te permiten detectar enfermedades que antiguamente no se detectaban. Además, permite muchas veces abaratar los costos de producción de estos diagnósticos o abaratar los costos de los medicamentos. Muchas veces un medicamento, por supuesto, lleva un nivel alto de precio porque son muy costosos producirlos. Con la biotecnología, con la ingeniería genética, donde usted coge una bacteria y le introduce un gen humano y empieza a producir en esa bacteria un gen que se va a utilizar después en humanos y no le produzca ningún daño, al contrario, le produzca un bien. Estos procesos de ingeniería genética son muy económicos, son muy rentables. O sea, lo más difícil, lo más costoso es la capacitación del personal. O sea, tienes que tener altamente, personas altamente capacitadas en estas especialidades. Pero una vez que los tienes, el proceso productivo como tal es muy económico, es muy rentable. Entonces, es un método además que sirve para ayudar a la economía de los países menos desarrollados que lo que tienes que fomentar principalmente es el aumento del nivel educacional de la población, el aumento del estudio de estas carreras que son asociadas a la biotecnología, como digamos la biología, las ingenierías biomédicas, que sirven para crear el personal especializado en estas carreras que son los que van a llevar a cabo este tipo de emprendimiento. Y la biotecnología tiene sus dos pilares fundamentales, sería la biología y la microbiología. Entre otros, la biotecnología es una ciencia multidisciplinaria. O sea, donde, por supuesto, juega un papel fundamental el bioquímico, el microbiólogo, el biólogo, pero también es muy importante el médico, es muy importante el ingeniero biomédico. O sea, todas estas especialidades afines, la matemática, la química, todas estas especialidades afines que hacen de que el desarrollo de un producto pueda llegar hasta su etapa final, o sea, hasta que lo pueda consumir la población. Entonces, es una ciencia bastante multidisciplinaria, donde van hacia el mismo punto varias especialidades. Entre ellas también la biología o la ingeniería biomédica, ¿no? Y la biotecnología en este caso es una salvación para la humanidad en el sentido, por ejemplo. Nuestra población a veces no está muy informada y se automedica. Es un mal de América Latina, no solo ecuatoriana. Ir a una farmacia y tomar antibióticos en una enfermedad viral que no requiere antibióticos. Entonces, se vuelve resistente a las bacterias o virus, bacterias, se vuelven resistentes, no el paciente, sino las bacterias se vuelven resistentes al medicamento. Y cada vez vamos buscando nuevos antibióticos porque estas bacterias están resistentes. Entonces, ahí está la biotecnología. Y mucho más, como tú dices, buscar antibióticos que no den efectos secundarios. Porque si yo me quiero curar una neumonía por no estar vacunado, por decir algo, porque hay vacunas para la neumonía y ustedes son buenos productores de vacunas para la neumonía, pues yo pienso que ustedes fueron descubridores en Cuba de la vacuna de la neumonía. Requiero medicamentos de segunda, tercera, cuarta generación. Pero como me he automedicado, ese antibiótico no me va a servir. Entonces, la biotecnología sirve justamente para buscar antibióticos que me puedan salvar la vida y también que no me dé efectos secundarios, porque si yo necesito crónicamente tomar por una enfermedad crónico-degenerativa muchos antibióticos, terminaré destruido mi hígado, terminaré tapado mis riñones. Entonces, la biotecnología busca antibióticos sin efectos secundarios. Ahí está la biotecnología. Sí, es otra de las aplicaciones, o sea, la búsqueda de nuevos productos. Esto que estás contando es verdadero, o sea, hay muchas enfermedades de tipo bacteriana y de tipo virale. Las virales no las tratas con antibióticos. Entonces, tienes una fiebre, tienes, o sea, se sientes un poco mal y enseguida las personas se van a automedicar y empiezan a utilizar antibióticos en enfermedades que son de tipo virale, o sea, que no las debes usar. Deben ser para las enfermedades de tipo bacteriana. Y empiezan a tener cepas, empiezan a hacerse estas cepas resistentes a esos antibióticos. Entonces, eso es un problema bastante frecuente en América Latina y en todas partes del mundo, porque el uso excesivo de antibióticos no es un problema solo de América Latina, es un problema bastante general. Eso lleva entonces a un componente también de educación a la población, ¿no? De no automedicarse, de ir a ver al especialista. Muchas veces que los especialistas cumplan los ciclos que deben, o sea, del tiempo que lleva la infección, del tiempo que lleva los síntomas, o sea, la fiebre, digamos, y no directamente empezar a mandar antibióticos, porque sucede muchas veces esto, que es una enfermedad de tipo viral, se manda una alta carga de antibióticos o el paciente solo se automedica tomando una alta carga de antibióticos y después tenemos esta situación que existe en estos momentos de bacterias resistentes a los antibióticos. Y se complejiza más el problema. Y la biotecnología, bueno, igual, se sigue utilizando como método en busca de antibióticos de nuevas generaciones que permitan, bueno, eliminar estas bacterias patógenos que se han hecho resistentes. Y la biotecnología hay que tomar en cuenta, muchísimas enfermedades han desaparecido del planeta por las vacunas. Exactamente. Y la biotecnología está en las vacunas. Y hoy estamos en el siglo de las vacunas. Claro, tú como investigador, como un científico, conoces que hay retractores, hay gente que se opone a las vacunas. Si no había vacunas, seguiríamos con la viduela, si no había vacunas, estaríamos con poliomielitis y muchísimas enfermedades. Es el siglo de las vacunas. Las vacunas tienen sus retractores. Cuando usted compara en los estudios clínicos la cantidad de individuos que mueren por no ser vacunados con un mal estudio clínico donde hubo una muerte que no debía de haber existido, las diferencias son abismales en cuanto a la salvación que producen las vacunas desde los niños hasta los adultos contra muchos patógenos. O sea, las vacunas son buenas, son muy necesarias las vacunas. Lo que, vuelvo al inicio de la charla donde empezamos a hablar de las regulaciones. O sea, la aplicación de un estudio clínico, la aplicación de un medicamento nuevo, debe pasar siempre por un equipo de reguladores en el país que defina bien los términos para hacer un ensayo clínico. Entonces, ahí entran un poquito también algunos casos que se han dado muy aislados de individuos que se han sometido a algún tipo de vacuna y le han producido un efecto. Esto es la menor cuantía. O sea, cuando lo comparas de verdad con la importancia que pueden tener las vacunas en prevenir las enfermedades, es insignificante estos casos aislados que han pasado. Entonces, es muy importante que los padres no se dejen guiar por esta tendencia de que las vacunas no son importantes. Sí, son muy importantes. Evitan muchísimas enfermedades que de lo contrario de no vacunar al niño, pues pudiera padecerle, pudiera producir hasta la muerte. Entonces, es importante que la población esté consciente de la necesidad de utilizar las vacunas. Sí, sobre todo que se eduque y se informe en el sentido de que el único cáncer que se lo puede prevenir con vacunas es el cáncer del cuello del útero por el papiloma humano. Bueno, existen las vacunas, pues en los países del primer mundo, si es que lo queremos decir así, escandinavos, están vacunando al niño y a la niña antes de que tengan relaciones sexuales. Entonces, acá, haciendo mucho esfuerzo, hace algunos años se trajo la vacuna para las niñas. Sin embargo, había grupos fundamentalistas que estaban en contra de la vacuna, imagínate, porque salió algún dato en internet de que eso no sirve, que es un negocio que hace daño. Oye, si en otras partes ya están hace muchísimos años utilizando la vacuna para este único cáncer que es el papiloma humano. Hay algunos tipos de cáncer que son inducidos por virus y entre ellos el cáncer del papiloma humano es un virus bastante fuerte que produce, en el caso de, a nivel de cuello del útero, el cáncer de cervix. En el hombre produce, y al igual que en las mujeres, el condiloma acuminado, que es una de las enfermedades más frecuentes de transmisión sexual. Entonces, sí, es importante el uso de la vacuna, como es importante además la educación a la población para usar la protección. O sea, para que en las relaciones exista protección. Las frecuencias de HPV son altas a nivel mundial. Entonces, la primera barrera para la transmisión de estas enfermedades es la protección. La protección en las relaciones sexuales. Pero una vez que se establezca, existe una serie de medicamentos que se pueden utilizar en el tratamiento de estas enfermedades y entre ellos, una de las de las elecciones son las vacunas. Por lo que producen un beneficio en los individuos que se encuentran vacunados. Repito lo anterior. Todo depende de la regulación que se haga para que no pasen este tipo de accidentes, digamos. Es más el beneficio que lo negativo que pudiera causar, pero muchas veces más. Entonces, es importante que la población entienda, que la población se eduque en ese sentido del uso de las biotecnologías, del uso de la biomedicina, del uso de todas estas nuevas tecnologías que permiten una mayor capacidad del médico, del especialista, de todos los que tratan a los humanos. Y no solo en el caso de la biomedicina, sino también en el caso de la agricultura, en el caso de la bioremediación. O sea, hay muchos campos en la vida humana donde se utiliza la biotecnología para bien. Hay algunos retractores por cosas muy puntuales, pero el beneficio es tan grande que opaca completamente cualquier error negativo que haya habido en el transcurso de la historia con el uso de alguna biotecnología. Porque, mira, aquí tiene que haber una comisión de científicos, porque, por el caso contrario, hay personas que redactan una constitución como la nuestra, aquí en el Ecuador, donde dice la constitución prohíbe los transgénicos. Si transgénicos ya existen en el mercado. No solo transgénicos porque permiten ser resistentes a determinadas plagas, por ejemplo. Lo que sí tiene que haber es un código ético de regulación, pero que esté manejado por autoridades que conozcan de esta rama. No un asambleísta que desconoce estos temas. Sí, es importante. O sea, en todos los temas de la vida en general, de la ciencia, siempre tiene que tener especialistas que apoyen. O sea, que no se convierte en una cosa de tipo política, sino en una cosa real de beneficio a la población. O sea, es una cosa generalmente técnica. Técnica. Entonces, tienes que tener asesores técnicos, que sean los que conocen del tema y que sean los que pueden dictar de hasta qué punto se puede o no se puede usar. Y cuáles son los parámetros y cuáles son las regulaciones que se deben usar. Ahora mismo, recientemente, hace unos años atrás, salió una nueva tecnología que permite la manipulación genética. O sea, permite la manipulación genética en vivo. El CRIS-Cas9 es un sistema que te permite modificar la información genética. Eso está creando una revolución dentro de la biotecnología, dentro de la biomedicina, en la manipulación de la información genética. Como todo, es para usarlo para el bien, pero igual hay personas que lo pudieran usar para el mal. Entonces, no es decir que la tecnología no se puede usar. Es usarla, pero con las regulaciones que debe. Atrás de esto tiene que haber especialistas que digan, hasta aquí se puede usar, hasta aquí no se puede usar. Esto se puede hacer, hay que aplicar estos principios de bioética en la aplicación de todas estas tecnologías. Es no aplicarlo, sino es regular la aplicación de los mismos. Porque nuestra población tiene que estar informada. Mira, te voy a decir que, porque le estafan a la población, en el sentido siguiente. Voy a poner un campo de la estética. Te venden unas cremas que te dicen, estas cremas tienen rejuvenecedoras y tienen células, madre. Ya vamos a hacer, y te pido que en algún momento hagamos un programa solamente de células, madre. Hasta ahorita, de lo que se conoce, es un proceso muy complejo, muy complejo sacar células, madre. Podemos sacar de la manzana, por supuesto, de las frutas, pero tienen que especificarte que son células, madre de frutas, no del ser humano, del cordón umbilical, de la sangre, ¿entiendes? Las células, madre, al igual que la terapia génica, han estado en boga en los últimos años a la hora de la aplicación. O sea, por supuesto, produce muchos beneficios el uso de las células, madre, el uso de la terapia génica. Igual, ha habido casos puntuales, negativos, y muchas veces se manipula, desde el punto de vista periodístico, a la población en general, con un poco de desconocimiento del tema, profundo del tema, se manipula un poco en cuanto a dar soluciones milagrosas con el uso de uno u de otro. Las células, madre, actualmente se utilizan muchísimo, por ejemplo, en la medicina regenerativa, en la medicina donde vas a regenerar células que sufrieron un infarto, tanto cardíaco como de extremidades inferiores. O sea, es muy útil la utilización de las mismas. Por supuesto, es un proceso complejo. O sea, no es aislar células, madre, y poner una cantidad de células, madre. En cada patología necesitas células, madre, específicas. O sea, de un tipo de receptores de membrana que te van a producir una función específica. O sea, no es una cosa de células madres en general, o de stencil, con el término en inglés. Es células específicas que necesitan un proceso de purificación previo, un proceso de inducción de la actividad biológica que queremos que desarrollen. Entonces, pasa lo mismo que con la transgénesis, que con la terapia génica, que muchas veces se manipula, para bien o para mal, pero se manipula la información. Y muchas veces tienes publicidad de productos que te dicen que tienen tal sustancia, que es imposible que estés en ese recipiente, en ese producto, pero suena como desde el punto de vista comercial, ¿no? Entonces, pasa por lo mismo, pasa por desinformación. Y justamente hay que educar a nuestra población de que no caiga en estas propagandas de publicidad, su marketing, pero que tenga células madres, el proceso tecnológico para sacar las células madres es muy de alta tecnología, de punta. Es de alta tecnología, es costoso. Es costoso, ¿no? Es costoso. Y no te van a dar una crema de 10 dólares células madres, serán células madres de la manzana. Yo quiero agradecerte, ha sido muy gentil, un mensaje final a nuestra población que nos escucha y nos mira en la televisión. O sea, un mensaje final pudiera ser, bueno, aprender un poco sobre todas estas tecnologías que se utilizan para el bien, o sea, estas técnicas que te permiten manipular información genética, manipular células, pero que son muy útiles en todos los campos de la vida, tanto para la producción de alimentos como para la producción de medicamentos que te permiten la aplicación de técnicas para el beneficio de la humanidad. Entonces, es profundizar un poco en el tema. La televisión, los medios de difusión deberían ampliar sobre estos temas para tratar de vencer todas estas ineficiencias que existen en el conocimiento de muchas de estas tecnologías y la ven solo desde el punto de vista negativo y se hacen campañas muy negativas. Al contrario, todas son positivas, todas se deben utilizar porque producen el bien a la humanidad. Lo que hay es que regular cómo se usen para no dejar que desde que pasen estas cosas negativas, ¿no? Que han pasado. Ha sido el doctor Nelson Santiago Obispo, es docente, investigador de IACHI. Doctor, PhD en biotecnología. Muchas gracias, este programa se reprisa. Luego el noticiero, cuarto para las 10 de la noche. Un feliz fin de semana y le esperamos del día lunes. Gracias, señor. Gracias.